... Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Durante la mañana del miércoles 12 de agosto se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal un nuevo encuentro de handball femenino de la categoría Menores en relación a los Juegos BAS 2015. El equipo maipuense clasificó al interregional a desarrollarse en una ciudad a designar. Aquí las palabras de su entrenador, Gastón Bugallo. Hola, buen día. Sí, estamos acá en el primer partido versus La Costa. Por suerte las chicas han sacado una linda diferencia de 7 goles en el primer tiempo que nos va a permitir poder jugar un poco más tranquila ya que tuvimos algunas bajas. Hubo dos jugadoras que no pudieron venir y hay dos o tres que juegan en la liga con nosotros que son de otro colegio, por eso no pueden participar. Entonces tenemos al equipo medio justo hoy. Entonces esta diferencia va a permitir cuidar un poco el físico para el próximo partido si las cosas siguen bien. Sí, el grupo es menor. La categoría de las categorías menores 2001-2002. Son del colegio Mauro Boleto a las jugadoras. Pertenecen en verdad a la Escuela Municipal de Deporte. Lo que pasa es que es escolar el torneo bonaerense. Es escolar abierta. Significa que pueden jugar equipos federados como no. Por eso nosotros podemos participar. Y la edad, bueno, sí o sí tiene que ser de esa categoría. O 2001 o 2002. Sí, recién terminó el primer tiempo. Son tiempos de 20 minutos. Y bueno, ahora esperando para ver quién juega con Dolores. Y es un deporte en el cual hay mucho contacto. Y generalmente el contacto se empieza a sentir en el correr de los minutos. Y más que nosotros tenemos jugadoras que están regalando uno o dos años. Ya que entraron a nuestra liga y jugaron en torneo siendo infantiles, no menores. Entonces el cuerpo llega un momento que siente ese desgaste físico. Y es un deporte en el cual hay mucha transición de defensa-ataque. Entonces constantemente están o defendiendo o atacando. No tienen un tiempo de descanso. Lo bueno de este deporte es que uno puede hacer la cantidad de cambios que quiere. Entonces cuando ve desgastado un jugador puede derrotarlo. Y después que vuelva a entrar. No hay un límite de cambio. Pero sí, se necesita entrenamiento para poder aguantar un partido de 50 minutos. Y es el Interregional que se juega con la zona 19. Pero el organizador del Interregional me parece que es nuestra zona. El que va a ser encargado de organizarla me parece que es el que más equipo haya clasificado. Porque se intenta jugar todos el mismo día. Las tres categorías como un partido solo por categoría. Se intenta jugar todos los partidos el mismo día. Entonces el equipo que más categorías clasifique es el organizador. El análisis de otros partidos el mismo día. Y ahora viene la literalización del Interregional. Y así de abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 más sustentable en el tiempo. Hola, buenas noches. Bueno, realmente esto es muy bueno, porque aquellas personas que no tienen experiencia, están muy bien que vengan a capacitarse, porque si bien es cierto que es un hobby o un trabajo de iniciación, lo bueno que tiene para no gastar dinero de gusto es que se dé un curso, que aprendan, que sepan distinguir cuál es cada uno de los insectos que hay dentro de un cajón, y eso es muy importante, que sepan qué es una enfermedad, todo eso. Entonces la capacitación es fundamental en esto. Así que estamos muy contentos, le damos una bienvenida a los nuevos apicultores y bueno, a esperarlos también para que trabajen con nosotros, se unan en nuestro grupo. Sí, entonces el proyecto es uno más de este año. Esta es la continuidad que decía Jorge y lo que hablaba el técnico acá, con el presidente de la asociación, es impulsar y traer desde ciertas entidades privadas o del Estado, los cursos o las capacitaciones para aquellos apicultores que recién se inician. Lo que decía Rubén es que estos cursos son auxiliares, o sea, son para principiantes y no tantos también, para que perduren en el tiempo el tema de la productividad. Nosotros trabajamos y proyectamos junto con SADA también, trabajamos con instituciones como INTA, la Asociación Rural, SENASA, y tenemos cursos durante el año ya programados, y la asociación está como una de las entidades de SADA para dar capacitaciones y todo lo que reclama el apicultor. O sea, hoy por hoy lo mejor que es es capacitarse, que es el único capital que se lleva el ser humano para desarrollarse en la vida. Y pensamos que es el comienzo para que su unidad productiva, el día de mañana, se sustente en el tiempo. Sí, vamos a tratar de darle todas las etapas de la producción y después tratar de hacer algunas prácticas, por eso lo comenzamos en esta fecha para poder terminarlo en un momento de trabajo en las colmenas y que poder en las colmenares de algunos de los productores de la asociación hacer las prácticas. Sí, sí, por eso se va a hacer acá en Maipú, en las colmenares de algunos de los socios de la asociación, para que quede fácil y los que se integren en el curso puedan llegar rápidamente. Bueno, gracias a vos y hay que destacar que creo que esta es la forma de trabajar. Varias instituciones juntas, tratar de priorizar lo que es la idea y así disminuir costos y esfuerzos personales para que cada actividad se desarrolle. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.